Seríamos todos muy felices si yo invito a un compañero mío a compartir un numerito conmigo. Eddie Palmieri. Eddie Palmieri y yo grabamos un numerito hace mucho tiempo. Y yo creo que hoy se puede, se puede revivir cositas de aquel día, ¿verdad? Esa va. Maestro. Maestro. ¿Por qué te empeñas en destruir mi felicidad? Maestro. 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 Que la noche se pone buena porque la batería no te va a tocar Que pena, la pena, la pena, la pena que a ti te da Que pena, la pena, que es una esposa en esa luna buena mamita Que pena, la pena, la pena, la pena, la pena, la pena Que pena, la pena, la pena, la pena ¡Anda! ¡Eddie Palmieri! ¡Ven para acá! ¡Familia! ¡Eddie Palmieri! Uno de mis maestros, uno de los responsables porque yo estoy aquí esta noche cantando parte. Muchas gracias, Chejo. Estoy muy contento de estar aquí en tu homenaje. Te tengo saludos también de mi hermano Charlie. Y encantado de estar aquí con todos los artistas y amigos. Y un saludo especial de Chejo Felicia.